La concentración del Moco Tu puedes Moco Se partió la madre Es un monstruo Dale Moco Ya Moco Se volvió loco Se volvió loco Te volvió loco Moco también Moco A ver Moco ¿Cómo te sientes Moco? A ver Moco Esperate esperate No mames Moco No mames Moco No mames Moco No mames Moco No te pongo la cara No se puede ver tú No mames No al a p구 No McNay SWEET Más Son 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 Gracias.